...de la decisión de su partido, hasta cuando no estamos... ...hasta cuando no nos ponen a la cosa. La verdad es que no me gusta el respeto, el respeto. Entonces, ¿qué veo yo ahora? Creo que habrá candidaturas posibles en el popular que Roxana será un partido. Se apuntará por parte del partido, pero estoy convencido de que en el mismo tema y como lo estamos haciendo nosotros, yo se lo he dicho a Silvano, se lo he dicho a Zambrano, se lo he dicho a la Mesa del Frente Cívico, debemos de competir pronto para que ya no seamos aptos. O sea, el PRD ya debe tener una representación, una. El PRD desde el punto de vista debe tener una, el PAN debería tener una, y la sociedad siempre tiene una. Y entonces sí puedes hacer un esquema en tu casa. ¿Cuál es lo que sucederá? Pues, bueno, lo veía el PRD y lo vamos a la competencia. Lo que no se vale es que no se vaya a tener competir. Y que se diga, ¿el candidato existe habrá que cambiar de ser? No, yo creo que no. Sí, no sé. Pero bueno, se debe de permitir que se diga, que la ciudadanía, pues, siga, pues, a la gente. Y todos sumarnos a ese proyecto. Es un compromiso, el tema de la reflexión. Y más de todos, el proyecto de la que ya... Lo que no se va a crear. Gracias por ver el video.